El nuevo Sistema Nacional de Movilidad tiene un avance del 50%, así lo asegura Roman Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y en 15 estados del país armonizaron sus propias leyes estatales para avanzar en movilidad, pues México es el séptimo lugar a nivel mundial que registra 16.000 muertes anuales. Una movilización de agricultores con más de 500 tractores paraliza en Madrid, España, para defender la mejora de las condiciones y los intereses del campo español. La marcha fue organizada por la Unión de Uniones. Se inaugura el México Open Advidanta 2024. Ocho mexicanos están en la competencia, incluyen a Raúl Péreda, que regresa al evento como miembro oficial del PGA Tour. En esta edición del 2024, Tony Finau buscará llegar a la cima del torneo. Martín Scorsese es reconocido con el Oso de Oro honorífico en la Berninale, y ya planea su próximo proyecto enfocado en Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!